Bueno, mi gente, aquí estamos de regreso en su programa, BJ's, y me encuentro acompañada de unos jóvenes, nuevos talentos, son mamberos los chicos, vienen fuertes. Acá me encuentro con el director y el veteran. ¿Cómo tú estás? Bueno, estamos bien, ya lo saben, aquí próximamente para estar actuando con ustedes en esta actividad. ¿Por qué te dicen el veteran? Bueno, me dicen el V3 porque cuando surgió el grupo se llamaba Mambo V3, entonces le decimos poner V3 porque empezamos tres integrantes en el grupo, o sea, V3 que la gente cuando ve los movimientos están viendo tres personas. ¿Y los chicos por aquí son tus bailarines? Sí, Elvin, aquí estamos viendo manos, tratando de echar para adelante, ¿sabes? Y nada, apoyando lo que es Raimi, aquí. Así, como siempre, ¿verdad? Apoyando a los nuevos talentos. ¿Y el chico qué tal? Bien, bien, tranquilo, metiendo manos y la gente que nos espera ir rápido por Europa, que estamos casi mente allá. ¿En serio? Pero tan fuerte, vamos para Europa. Ah, sí, ¿verdad? Tenemos una gira ahora mismo, nos vamos en diciembre con un tío por adelante. Empezamos por Aruba y terminamos allá en Holanda, en Europa. ¿Y cuándo ustedes van para allá? ¿Por Europa? Bueno, la gira empieza en diciembre. Tan fuerte. Entonces, chicos, los temas que ustedes nos estarán interpretando a continuación, ¿cómo se llaman? Bueno, el tema que, gracias a Dios, que todo el mundo conoce, que el tema que estamos conociendo se llama Mequitar lo mío, que es lo que está trabajando, y también gracias a la compañía que está por ahí, Blade Productions, la compañía que nos está manejando. Pues los teléfonos, señores, están en pantalla para comunicarse con los chicos, y no se muevan de ahí, porque ahora estaremos escuchando al director y el B3 con el tema. Me quitan lo mío, o sea, lo mío.